qué tal amigos este un vídeo totalmente improvisado vamos a ver cómo sale y lo que vamos a hablar es de typescript versus javascript bueno versus no typescript y javascript que son son amigos son enemigos se pueden llevar juntos como se complementa uno al otro vamos a ver código vamos a iniciar un proyecto de typescript desde cero porque sinceramente en el canal hablamos de angular y por supuesto en angular se usa typescript pero yo no he iniciado un proyecto desde cero cómo usar typescript fuera de angular y los beneficios que éste puede llegar a traernos si es primera vez que ves alguno de mis vídeos mi nombre es ley fernández en este canal hablamos de fron en de back en problemas reales código y aprendemos de los errores yo aprendo tú aprendes y nos complementamos bien todos aquí dijeron typescript lover muy bien vamos a eso y antes de pasar al typescript que es esto de typescript no vamos a pasar un poquito por por wikipedia ok vamos a centrarnos aquí en las primeras dos líneas porque es lo que nos interesa typescript es un lenguaje de programación libre y de código abierto desarrollado y mantenido por microsoft es un súper conjunto de javascript y ahora yo te lo voy a decir con mis palabras si tú quieres ir más a la parte técnica búscalo en la wikipedia ahora antes de continuar yo considero javascript uno de los lenguajes eso es básicamente uno de mis favoritos es muy versátil y esto juega a su favor o esto juega en contra porque porque en el javascript nosotros podemos llegar a hacer cosas que realmente no tienen sentido y que él de una u otra manera nos va a arrojar un resultado ejemplo si nosotros nos vamos a una consola a tu consola de firefox chrome break el navegador que tú quieres abre aquí esta pestaña de consola y si tú escribes con solo lo puedes hacer en tu código 5 más pepito así de sencillo un número y un texto un string que crees que va a salir en el resultado a tomate tres segundos ahí coméntalo dejarlo en el comentario y vamos a dar enter resulta que él nos concatena él en este momento ha interpretado el símbolo de más como una concatenación pero qué pasa si yo en lugar de pepito le digo 10 enter y me dice 15 entonces está siendo versátil está diciendo ok a ver o tú eres muy listo o tú eres muy tonto porque me estás dando a sumar dos valores que obviamente matemáticamente no se pueden sumar como es una letra o una cadena de texto con un número y dices ok yo sé que tú eres muy inteligente y lo que quiere decir es que lo concatene o si me estás dando dos números ok tú lo que quieres hacer es una operación aritmética y arrojar un resultado esto está muy bien porque nos permite hacer una programación rápida una programación versátil y en nuestras aplicaciones pequeñas en nuestras aplicaciones de portafolio en nuestros scripts ahí de práctica está muy bien eso está increíble pero cuando las aplicaciones se están creciendo cuando la aplicación está escalando cuando tenemos microservicios cuando se unen más personas al equipo esto puede ser un problema porque puede llegar a resultar en comportamientos inesperados bien y necesitamos colocar orden necesitamos colocar reglas no podemos ser tan ambiguos ahí y ahí es donde entra el type script ayudarnos a que estas cosas no sucedan ahora como iniciamos un proyecto de type script lo primero que tú tienes que hacer es irte a tu consola y no importa el directorio en el que tú estés ubicado vamos a ejecutar los siguientes comandos 1 atención antes debes de tener instalado note y si no sabes cómo instalar no te dejo aquí en la descripción el link hacia el vídeo donde lo explico aquí arriba aquí en todos lados bien número 1 luego de que instala snow asegúrate de que se ha instalado y como lo hacemos con el comando no guión v esto nos va a decir la versión de note que tenemos instalado en el momento en el que tú instalas no automáticamente se instala el npm o el new package manager que de igual manera lo puedes consultar con npm guión v y eso te va a decir la versión si tienes estas dos cosas corriendo es porque tienes no instalado correctamente ahora pasamos al paso número 2 instalar type script y lo vamos a instalar de manera global nosotros podemos ejecutar el comando npm instal o como somos perezosos escribimos npm y decimos que queremos instalar type script pero con el guión que el guión que quiere decir que se va a instalar de manera global en tu equipo y de esta manera nos dice que se ha instalado type script 4.4.2 esto es correcto esto no es correcto vamos a ejecutar el siguiente comando tsc que son básicamente el comando type script y de igual manera con el guión b si te da un error por algún motivo de que no se reconoce el comando te aconsejo a que cierres todas las consolas las terminales que tú tengas y las vuelvas a iniciar trata con cmd trata con power shell trata con el git bash y vuelve a ejecutar el comando te debe de decir la versión de type script que tú tienes instalada en este momento me dice que tengo la 4.4.2 ok muy bien pero aquí entra en en la entra una cosa que tienes que tener en cuenta javascript es un lenguaje interpretado que es lo que te quiero decir que no se necesita compilar un ejemplo muy perfecto es que lo estamos corriendo en la consola del navegador no lo he compilado simplemente escribir un console punto log hola y él me da el resultado eso quiere decir que es un lenguaje interpretado cosa que con el type script no es así es un lenguaje que se necesita compilar y el resultado va a ser javascript ok para estas cosas también vamos a instalar otro paquete de manera global que se va a llamar de ese no guión g de ese no guión g bueno de ese no es un paquete que al momento en el que nosotros comencemos aquí a echar código type script no necesitemos estar compilando y levantando el nou sino él va a ser un transpilado esto es más común esto va a ser un paquete como de dependencia de desarrollo para estar probando nuestro código sin necesidad de estar compilando y hacer todos estos pasos una vez que tenemos esto vamos a ubicarnos en un directorio en este caso vamos a cambiar la cámara en este caso yo tengo aquí un directorio en el disco local se en la carpeta código no api 10 bien anteriormente hemos hecho ya apis y no javascript puro que te voy a dejar por acá link y ahora vamos a hacer una cosa similar o dejar un poco ok vamos a hacer algo similar pero con type script ya cuando tenemos esto type script tiene un archivo muy importante que es el de la configuración vamos a hacer lo siguiente vamos a iniciar nuestro proyecto de note como lo hacemos con npm y ni guión y eso nos crea el package jason luego vamos a decirle que esto va a ser un proyecto que va a ser de type script y esto lo hacemos con tsc guión y ni y eso nos crea un archivo llamado ts config punto jason estos dos archivos son esenciales una vez que tenemos esto ahora vamos a crear dos directorios vamos a crear un directorio llamado bis vamos a llamar un crear un director llamado src el de src es el típico directorio donde nosotros vamos a crear nuestros archivos type script es el directorio source de la fuente del código y la carpeta dice o el de distribución es el resultado en lo que vamos a guardar aquí no lo vas a hacer tú manualmente sino una vez compilemos nuestro proyecto aquí se va al más almacenar todo ese resultado que van a ser código javascript compilado pero esa carpeta tú no la toques solamente la creas y ya está ahora dentro de src tú te vas a crear un archivo vamos a llamar un archivo en lugar de app punto 10 app punto 10 punto ts un archivo type script bien qué es lo que nosotros podemos hacer aquí en este código bien aquí vamos a empezar a hacer un ejercicio muy básico bueno muy básico no vamos a empezar un poquito más allá lo básico lo consiguen vamos a instalar express que bueno finalmente es la vida real vamos a instalar express y lo instalamos de igual manera con npm install express express que otras cosas necesitamos vamos a instalar express por ahora necesitamos express esto tú lo vas a poder ver que se va a crear el módulo típico y se crea el package jason bueno en el package jason se cree que aquí el express ahora como paquetes de dependencia porque ojo estos paquetes de dependencia si tú te checas el package jason tenemos aquí una propiedad que se llama dependencias que son los paquetes vitales para que tu proyecto corra hay otros paquetes que son los paquetes de dependencias de desarrollo y para eso vamos a instalar types no vamos a instalar types express guión de con el guión de lo que le estamos diciendo es que estos paquetes que vamos a instalar sólo se van a tomar cuenta en el desarrollo porque en el desarrollo es cuando nosotros estamos creando código type script cuando nosotros compilemos y subimos al servidor ya no es necesario eso porque ya se supone que está corriendo el compilado de javascript entonces eso se nota mucho en nuestro package jason donde tenemos ahora 22 propiedades tenemos las dependencias y tenemos las de dependencias las dependencias de desarrollo aclarado en esto en este punto ahora vamos ahora sí a crear la primera api es el primer endpoint con express y normalmente en javascript nosotros hacemos esto requiere y le decimos express ok cómo sería la versión de type script de esto la versión de type script sería import perdón esta no era esto sería expreso que la versión de type script de esto sería importar express front express esta sería la versión type script así que quitamos esto luego nosotros vamos a declarar una constante llamada a que normalmente nosotros llamamos como express pero la idea del type script es darle el tipado decirle a esta constante qué valor se supone que va a almacenar ahí no el resultado sino el tipo de valor que va a almacenar ahí entonces para esto quiero decir oye lo que tú vas a almacenar aquí va a ser una aplicación y esto se nota en este momento bien entonces esto está bien si yo aquí le metiera uno ya me dice ella y ella va tú declaraste una que es estás asignándole un valor tipo number pero no se le puede asignar a un valor tipo aplicación lo único que yo puedo almacenar es un valor tipo aplicación y eso me lo da esta función luego de eso nosotros vamos a declarar el puerto el típico puerto que nosotros siempre llamamos 3000 pero en este caso yo le va a decir esto va a ser tipo number sabes por qué porque si colocó esto me decir y estás dándome un string pero eso no lo puedo asimilar como un number entonces empezamos a tener ya un un tipado estricto un tipado fuerte no podemos hacer haciendo a estar haciendo cosas ahí medio locas luego de eso le vamos a decir lo típico le vamos a decir listen que está escuchando por el puerto que ya tenemos asignado y como esto es simplemente una función que no le estamos pasando solamente el puerto le hemos situado lista por el puerto por el puerto por bien ahora vamos a crear un endpoint app get esto no cambia esto es express finalmente app get y vamos a decirle aquí request rest y estas cosas ok que podemos hacerle aquí podemos decirle más estrictamente que lo que tú quieres que este constante request almacene es un tipo de valor request y que el response sea un tipo de valor response esto no los da el mismo express aquí podemos ver cómo se están auto importando estos modelos entonces ya aquí no le podemos almacenar un número esto esto es una forma una capa más de seguridad luego esto le podemos decir que envíen los datos y diga soy express con type script bien cómo corremos este código ok aquí vienen dos cosas súper importante pero para esto nos vamos a ubicar en el paquets jason dentro del paquets jason dentro de la propiedad de scripts vamos a crear una dos tres vamos a crear una que se llama ver ya le vamos a asignar un valor vamos a colocar una que se llama estar y vamos a colocar una que se llama build ok estas tres scripts uno va a ser de para correrlo en entorno desarrollo quiere decir que no vamos a compilar si no vamos a transpilar el de estar va a ser para correr el código compilado y el de bill es para compilar el código para el dt es para el de dependencia desarrollo lo que nosotros vamos a decirle es que este ese no bien que ese no va a correr lo que se encuentra dentro de src dentro del archivo app punto 10 como sabemos si esto funciona damos npm rom de y esto ahora está corriendo este código y boom ahí tenemos tu aplicación está lista por el puerto 3000 esto es correcto esto es verdad vamos a verlo puerto 3000 y ahí vemos tenemos ya entonces express con type script esto lo estamos corriendo ojo a nivel de desarrollo no en producción esto no se debe correr en producción porque viste que tarda un poco más ya a nivel de consumo de fuga de memoria pues está consumiendo un poco más ahora que se supone que debo colocar en el estar en el estar va a ir el tipo note el tipo que pm2 el típico correr una aplicación normal de javascript pero esto lo va a agarrar de dice una un archivo que se llama app punto 10 este archivo aún no existe y tú no lo vas a crear porque porque este archivo lo va a crear el compilador y para compilar nuestro código va a entrar en juego algo va a entrar en juego el archivo ts confi punto jason y un comando de type script ahora en el archivo ts confi punto jason que si lo miramos tiene ya una configuración por defecto que nos va a funcionar perfectamente para este ejemplo nos vamos a ubicar con control efe y buscamos out of directorio de salida puede que lo consigas así de esta manera comentado y la única diferencia es que nosotros le vamos a agregar el disc esto es decirle oye cuando se compile mi código type script el resultado almacénalo dentro del directorio de dice bien ahora como compilamos este código para esto le vamos a decir de ese guión p de project punto para decirle busca aquí en la raíz del proyecto un archivo que se llama ts confi que ya por defecto él va a buscar un archivo ts confi punto jason y va a tomar las reglas del juego en el ts confi punto jason están diferentemente todas las propiedades que se van a tomar en cuenta al momento de compilar ok lo dejamos así y ahora vamos a correr entonces el comando npm rom ver esto va a compilar el código y nos va a arrojar un resultado dentro de la carpeta dice un archivo que ahora se llama app punto y es que si entramos es un javascript puro que vamos a empezar a identificar ciertas cosas pero que finalmente ya es el compilado nosotros no lo tocamos nosotros no nos importa ese código porque ya es el resultado ahora que va a ser el comando estar el comando estar va a ser lo típico de levantar una express que está en javascript porque finalmente el resultado como puedes ver es javascript le damos en el primer con estar viste que el puerto se la la aplicación se levantó más rápido porque ya no necesito compilar y si volvemos a actualizar tenemos corriendo nuestro ejemplo de express este vídeo es como los mencionaba muy muy aleatorio muy improvisado y es gracias a este comentario vamos a empezar a hacer más contenido de type script de javascript y recuerda comenta aquí quiero saber cuántos están usando type script fuera de angular porque entonces si es así vamos a empezar a hablar un poco más de los modelos las interfaces cómo empezar a exportar módulos de un archivo a otro para ver si empezamos a hacer un proyecto de igual manera como lo hicimos con la app y de javascript pero ahora en type script amigos si te gusta este contenido comparte dale like y nos vemos en un próximo vídeo